¡Suscríbete! 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 ¡Son visitantes! Y pues... Y a las nace... Lular afuera La gran mayoría queriendo Frente a Cristiano Ronaldo Buscando el gol número 823 El club y selección Sería El suspiro del bicho Joaquín del Capi Beltrán y Daniel Barba con ustedes La carrera se da desde la frontal del área grande para el bicho Prepara, apunta, dispara y para adentro Cristiano Gol Gol de Cristiano Ronaldo El bicho Hat-trick Primer hat-trick Importante de dónde va a ser el disparo que Rodríguez No va a ser peligroso Ponen a correr a Cristiano Rey fuera de juego Va por el cuarto Va por el póker Cristiano Ronaldo para adentro Increíble lo que es esta noche Es jueves de Cristiano Ronaldo De Cristiano Otra vez creo que es la rodilla Del bate lo que habilita bicho El portero que es cumple el remate Otra vez no vence Cristiano Va a tener pesadillas Apulcudú satiá con Cristiano Ronaldo Ya se apareció un bicho cuatro veces Que aparezca un quitarizas Ya son cinco goles para Cristiano Ronaldo De la liga saudí Quo